...y lamentable es la ceguera por diabetes, pero en el camino hay infinidad de maneras de prevenirlo o de detectar esta patología y que no llegue a esta máxima expresión. Se detectan, hemos sido testigos en diferentes campañas, que a partir del registro de la gente que se acerca en forma voluntaria, detectan casos que son prevenibles y no llegar a este padecimiento último. Se está llevando a cabo una campaña organizada por el Consejo Argentino de Hostalmología y vamos a saludar al coordinador de esa campaña, que es el doctor Guillermo Iribarren, médico hostalmólogo. Doctor Iribarren, gracias por atender a Canal 7. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, hablamos de la importancia de estas campañas para prevenir. La campaña básicamente lo que busca es realizar examen de fondo de ojo en los pacientes que ya se sabe que son diabéticos. El examen de fondo de ojo es un examen sencillo que se hace poniendo unas gotas para dilatar la pupila y esto nos permite observar la retina. La retina es la parte sensible y sensorial. La diabetes afecta un poco lo que es la circulación de la retina. Y como consecuencia de esto, se van produciendo algunas lesiones en la retina que son las que finalmente van a llevar a la severa pérdida visual. Cuando el paciente diabético consulta y consulta porque está viendo menos, en general ya probablemente tenga algunas lesiones de etapas moderadas o avanzadas de la enfermedad. Y puede ocurrir que el paciente vea bien, pero que ya tenga algunas de esas lesiones. Entonces por eso es también importante que el paciente diabético consulte fondo de ojo anual. Y la campaña consiste básicamente en hacer fondos de ojo gratuitamente a pacientes diabéticos. Esto lo hacemos ya hace más de 20 años y un día al año centros públicos y privados que participan voluntariamente atienden pacientes diabéticos en forma gratuita a lo largo del día. Iribarren, se da muchas veces que yo no tengo la enfermedad declarada, digo, no soy diabética, pero mis familiares sí. Cuando tengo antecedentes, ¿también tengo que hacerme este control? No, en principio no, porque en general este control es más específico para pacientes diabéticos. El antecedente es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad y eso en los controles clínicos se va a evaluar. El examen del fondo de ojo igual no solamente se le hace a los pacientes diabéticos, sino que se le hace a todo paciente que concurre a la consulta oftalmológica, porque no solamente detectamos lesiones en pacientes diabéticos, sino que detectamos lesiones de otras enfermedades que aparecen en el fondo de ojo. Y a veces también podemos llegar a diagnosticarla. La diabetes es una enfermedad un poco silenciosa. Hay muchos pacientes que son diabéticos que no lo saben. Y a veces también a través del fondo de ojo podemos pensar de que el paciente puede tener diabetes, es referirlo al clínico y ahí aparecer el diagnóstico. Pero si un paciente, perdón, pero si un paciente es diabético y sabe que es diabético, ¿ese control lo tiene que hacer todos los años? Todos los años de por vida. La diabetes es una enfermedad crónica que la va a tener toda la vida y que es tratable, pero que no es curable y el examen de fondo de ojo es anual. Y haciendo usted ese control, no significa que por ser diabético termine en ceguera tampoco, ¿no? No, no, no. La proporción de pacientes que llegan a la ceguera es baja, pero justamente por todo esto que estamos hablando, hay pacientes que llegan tardíamente a la consulta y ya en etapas avanzadas de la enfermedad. La diabetes en el ojo puede producir edema en el área central de la retina, que es lo que se llama la mácula. Esto se trata normalmente con unas inyecciones de un medicamento que se pone adentro del ojo. También puede producir alteraciones en la irrigación de la retina y se producen áreas que están mal irrigadas y esto eventualmente se puede tratar con láser y cuando ya el paciente se produce un derrame interno en el ojo o puede llegar a tener un desprendimiento de retina, que ya obviamente son situaciones más complejas, esto también se puede mejorar y resolver con cirugía. Pero lo ideal es tratar de evitar todas estas formas más avanzadas de la enfermedad. Y lo más importante, todo esto se previene nada más que con un buen control de la diabetes, cumpliendo bien con la dieta, utilizando la medicación que se le indique, evitando el sobrepeso, evitando la vida sedentaria y haciendo controles periódicos. Con esto es el pasaporte para que el paciente diabético pueda vivir todos los años que tenga que vivir en la mejor condición posible. Y fundamentalmente la campaña apunta a educar al paciente diabético y aparte de controlarle el fondo del ojo, por supuesto. Hay más de 140 sedes en todo el país en el marco de esta campaña. Hay que consultar una página web. Hay que consultar en la página web del Consejo Argentino de Ophthalmología, que es www.ophthalmologos.org.ar. Ahí aparecen todos los centros que van a participar y entonces los pacientes, si tienen algún centro que quede cerca de donde viven, pueden concurrir libremente. Y en aquellos casos que no tengan centros que participen de la campaña, bueno, es importante también que a través de la cobertura médica que tengan o de su obra social o concurriendo a algún hospital público de cercanía, que busquen la consulta oftalmológica para hacer el fondo del ojo también eventualmente. Le agradecemos, doctora.